Si eres de los que tiene barba pero siempre la trae mal arreglada porque no sabe cómo utilizarla o qué tipo de barba se le ve bien, quédate hasta el final de este video. Hola que tal, yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas aquí a mi canal si es que te quieres ver mucho mejor, más guapo, con un mejor cabello y una mejor barba, pues suscríbete ahora mismo. El primer tipo de barba es la barba completa. Si te sale bello en toda la zona de la barba, entonces aprovechala y llévala completa dejándola crecer. Una barba completa siempre se verá muy bien en cualquier hombre y te hará lucir mucho más sexy y más atractivo. Pero no porque tengas una barba completa quiere decir que la vas a descuidar. Debes hacerle recortes en el proceso de crecimiento y aún más cuando ya la tienes la barba completa, debes de darle su mantenimiento. Delinearla, afeitar la zona de la periferia de la barba, lo que es los alrededores, para de esta forma tener una barba mucho más atractiva y más limpia. El segundo tipo de barba es la barba de tres días. Uno de los tipos de barba para los hombres que a las mujeres les gusta más en nosotros los hombres. Y es que a las mujeres les gustan los hombres con barba, pero que al mismo tiempo se vean limpios y aseados. Y la barba de tres días logra ese efecto en los hombres que a las mujeres les gusta. Porque se encuentra en esa línea delgada entre lo recién rasurado, pero con algunos vellitos que van creciendo. Y eso es lo que a muchas personas les gusta. El tercer tipo de barba que puedes llevar es una barba de tres días con bigote un poco largo. Este tipo de barba es como si llevaras tres o cuatro días sin afeitarte, pero el bigote debe estar un poco más largo y crecido y notarse un poco más marcado que el resto de tu barba. El bigote debe sobresalir mucho y notarse bien marcado. En este tipo de barba pueden llevar el bigote medio o con un poco más de volumen también. Ahora sí que solamente depende de tu preferencia y cómo te guste traerlo. Y pues bueno muchachón, ese es un video rápido, corto, sencillo de tres tipos de barbas que podrías estar utilizando. Si es que tú todavía dices yo tengo barba, pero no sé cómo llevármela, cuál ponerme, cuál se me va mejor. Estos tres tipos de barba le caen a cualquier tipo de rostro. No solamente ojo y muy importante que debe de salirte una barba completa. Si eres de los que te sale un vellito por aquí, otro por acá, no. Esa madre de convento, no. Ya sabes que si quieres tener más consejos y más contenido, sígueme en mi Instagram en este momento porque ahí a diario te comparto más cosas que te pueden ayudar, incluso herramientas que te pueden mejorar tu imagen. También suscríbete aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo para que te veas mucho mejor, mucho más guapo, mucho más atractivo y sepas cómo cuidar cada aspecto de tu vida. También da like a este video para yo saber que te gustan los videos donde te hablo de la barba, donde te ayudo a cuidarla, donde yo te ayudo a tener una mejor imagen y una mejor barba y cómo te podría ayudar yo también a que consigas una barba mucho más abundante. Así que da like a este video y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos tres tipos de barba es tu favorito. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Chau. Chau.